Comenzamos con la información y es que el día de hoy en Río Verde, un sujeto, un reo, intentó suicidarse desde lo más alto de la torre del edificio central de la penitenciaría. El sujeto duró horas en lo más alto del penal y policías estatales estuvieron con él en todo momento. Se desconoce cuáles son los hechos que lograban intentarse quitar la vida y cómo llegó hasta arriba, pero afortunadamente no pasó a mayores.